¡Hay bandera María en el sector 1! ¡Repito! ¡Bandera María en el sector 1! ¡Hay bandera María en el sector 1! ¡Repito! ¡Bandera María en el sector 1! ¡Bandera María en el sector 1! ¡Bandera María en el sector 1! ¡Bandera María! ¡Bandera María en el sector 1! ¡Bandera María!